Para gran parte del elenco de Un Cuento de Circo, And a Love Song, el trabajo de Demian Bichir como director es admirable, pues conoce las necesidades de los actores y comunica con sensibilidad. Él cuida cada escena, era muy específico como director, eso se agradece muchísimo porque en muchas ocasiones me ha tocado en México que de repente es como ustedes hagan lo que quieran y ahí ponemos la, hagan lo suyo muchachos y en este caso no fue así. Demian conoce muy bien el fenómeno de la actuación, conoce muy bien lo que nos pasa en la cabeza a los actores y creo que utilizó todo su saber hacer su oficio para transmitirlo, para darnos las herramientas, el material, para ubicarnos, para crear las atmósferas en el set, propicias para verificar cada una de las escenas. El guión del filme surgido hace 10 años mientras se desarrollaba el taller, La Tina de los Marranas, en el que participaban 10 amigos, entre actores y directores. No sé, yo creo que hay un director en cada actor, no me dejarán mentir que somos muy petiche y que nos encanta siempre meter nuestra cuchara y opinar sobre absolutamente todo y la mayor parte de las veces no es nuestra opinión la última en la que cuenta. Entonces yo creo que por eso también muchos queremos hacer algún día algo nuestro, completamente nuestro. Yo voy a seguir buscando historias para mí como actor y otras las sigo desarrollando también para poder dirigir de nuevo. Con información de Maricruz González e imágenes de Enrique Romero, Notimex.